Música Señores, gracias por continuar con nosotros. Hace pocas horas, incluso menos de una hora, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha dado a conocer la penúltima investigación que realiza al contrato que realizó el Intran para dotar de una red semafórica al Gran Santo Domingo. Como saben, esto ha sido una licitación muy cuestionada, muchos sí han quejado, y entonces yo quiero mostrarles efectivamente esta última acción, que es una solicitud de investigación por dos empresas contra el procedimiento de licitación pública que realizó el Intran. Según los datos, si podemos seguir aquí, están todos los hechos. Nos vamos a la página número 3 y vemos todo lo que tiene contenido, las consideraciones, los fundamentos que tiene. Y dice que el 8 de agosto, estas entidades presentaron ante la Dirección General una solicitud de investigación para el procedimiento de licitación pública que realizó para la contratación de servicios de ampliación, supervisión y gestión del sistema integral de centro de control de tráfico y red semafórica. Y entonces vienen ahí todos los detalles que va colocando y incluso dice lo que ha hecho hasta ahora, que compras y contrataciones ha declarado la nulidad. Ellos están pidiendo la nulidad del procedimiento de todos los aspectos que tienen. Muy mal que les ha ido, todos los cuestionamientos que ha tenido este proceso los ha ganado. Dice los criterios del pliego de condiciones, la manera en que se ha hecho, todo lo demás es muy parecido, pero cada uno hace sus argumentos. Aquí vemos los hechos en la página 9 y argumentos jurídicos de la institución contratante. lo que pide el INTRAN que era que se declarara inadmisible esa solicitud de investigación y básicamente, pero como han visto hasta ahora, ha fracasado en todo esto, aunque ya los responsables del INTRAN que estaban entonces no están, que es el señor Hugo Veras. En el punto 16, todavía el 6 de octubre, vamos a ver ese punto, señor director, en la página 12, el 6 de octubre del 2023, hubo un escrito presentado por el INTRAN adicional donde solicita lo siguiente, dice, el INTRAN a no haber podido constatar ninguna de las violaciones señaladas en la referida denuncia presentada por estas sociedades, tiene a bien reiterar sus conclusiones expuestas en el escrito principal de referencia, especialmente lo siguiente, que se rechace esta solicitud de investigación. Entonces, ahí seguimos, también está la adjudicataria, que es la empresa Transcorlatan, que está en la página, señor director, en la página número 13, que básicamente también está en la misma onda de que ahí no pasó nada, de que todo está bien. Pero vamos a ir a lo que dice, finalmente, compras y contrataciones públicas. Aquí tenemos réplicas de las denunciantes sobre un grupo de incidentes que se presentaron. Es un documento de 74 páginas, puede ir bajando y no hay problema. Y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas va a la página número, a partir de la página número 21, comienzan sus consideraciones legales de la réplica. También una de las cosas que se ha dicho mucho es si le toca o no, la número 21, si le toca o no, y vamos bajando, ya voy por la 24, donde va mostrando la Dirección General de Compras y Contrataciones sobre cuáles son los argumentos que ellos dan y que sostienen. Todos los que dicen que no le toca o lo que sea, sería interesante leer este tipo de documentos, yo siempre lo leo con ustedes, y esto es muy nuevo, es muy reciente, acaba de salir, es como un pan caliente que sale en la tarde a venderlo. Yo no sé, pero en los pueblos salía el panadero en horas de la tarde con pan calientito. Pan de agua, pan de agua, y ahí está, esto es pan de agua. Falta de calidad y interés de las denunciantes, aquí están todos los argumentos. Seguimos, señor, la adjudicataria, que dice, bueno, que dice, esta dirección general, vamos a ver en la página 32, en el último párrafo, luego de revisar la documentación del expediente y las pruebas depositadas, conocerá los alegatos planteados por los denunciantes, sujeto a su control de legalidad y verificación en el ejercicio de la obligación, que le asiste al examinar al respecto el principio de jurisdiccionalidad en el procedimiento de que se trata el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones que rigen el sistema nacional de compras y contrataciones públicas, sean causales de nulidad absoluta o anulabilidad. Ahí está, y le está diciendo, miren, señores, nosotros tenemos la posibilidad, tenemos la potestad, la ley nos obliga. Eso una vez más, si seguimos, bueno, yo le voy a decir a ustedes sobre los aspectos que ellos valoran, la ambigüedad en el servicio, lo que hizo el comité de compra. Esta resolución al final termina, bueno, obviamente ratificando lo que ya ha sido aquí una costumbre en todas las resoluciones que con respecto a este tema, y puede ir bajando poco a poco, señor director, ha tomado compras y contrataciones. Este es un expediente que lamentablemente le entran por las razones que sea y del modo que quiera, ha caído muy mal, ha hecho un trabajo que ha sido cuestionado una y otra vez. Página 165, le rechaza el incidente planteado por la adjudicataria transcorlatán relativo a que se ordene el archivo de esta solicitud de investigación. Eso está rechazado. Segundo, rechaza el medio de inadmisión planteado por el INTRAN, que decía que eso había vencido el plazo prefijado. Está rechazado. Tercero, rechaza el pedimento de inadmisible planteado también por el INTRAN relativo a la falta de calidad e interés jurídicamente protegido por las dos razones sociales que presentaron esta denuncia. Y estamos en la página 166. Ah, pero son muchos. Eso sí, son 174. Acoge en cuanto a la forma, la solicitud de investigación que le están realizando de esta licitación. Y en cuanto al fondo de la solicitud de investigación presentada por estas razones sociales, acoge el pedimento de disponer una investigación exhaustiva al amparo de la normativa vigente y que regula la materia a fines de comprobar las violaciones cometidas en ocasión del procedimiento de referencia, lo cual queda satisfecho con la emisión de la presente resolución. Y al no haber llevado a cabo investigación requerida, la cual está contenida en la presente decisión conforme se ha expuesto en el presente documento. Cuando pasamos de la página 166 a la 167, dice en cuanto al pedimento de que se ordene la nulidad de todo el procedimiento de licitación pública y el acta de adjudicación de fecha 6 de mayo del 2023 emitido por el Comité de Compras y Contrataciones del INTRAN con todas sus consecuencias legales. Reiterar nulidad del pliego de condiciones y por consiguiente todo el procedimiento incluida en el acta de adjudicación por violación a múltiples leyes. Sexto, declara que en atención al mérito de los planteamientos y alegaciones, así como del examen oficio del expediente administrativo, este órgano rector en el procedimiento de contratación indicado identificó las siguientes irregularidades y no observancia. Y aquí vienen las irregularidades que encontró señor director, estamos en la página 167, en los penúltimos párrafos, que dice sexto. Violación a los artículos 16 y 20 de la ley 340-06 y sus modificaciones. Al comprobarse que en el contrato suscrito entre el INTRAN y la Ración Social, transcolatancia amplió el objeto del procedimiento de contratación al contemplarse la prestación de servicio de recaudación de los 305 controladores existentes en distintas intersecciones a nivel nacional, lo cual no fue estipulado en el pliego de condiciones y por tanto esto constituye una contratación directa dentro del referido contrato. Segundo, violación al artículo 25 de la ley 340-06 y sus modificaciones, que si bien es cierto en el aspecto de diseño y diagrama general propuesto se ameritaba la elaboración de planos de documentación, que podría, vamos a ver, que podría considerarse de carácter confidencial, también es cierto que es deber de los peritos dejar constancia escrita de sus actuaciones al momento de evaluar las ofertas. Sin embargo, en el presente caso, el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas de fecha 12 de mayo de 2023, se limita a indicar que la adjudicataria cumplió con el requisito y la puntuación máxima, sin hacer ninguna referencia a lo que presuntamente fue observado. Violación al artículo 21 de los principios de participación, igualdad y libre competencia, eso lo encontramos ya en las demás decisiones. También violación al principio de racionalidad, nos fuimos y seguimos, violación al artículo 3 del decreto sobre el debido proceso en la emisión de certificado de apropiación presupuestaria, violación al debido proceso para la emisión de enmiendas, violación al debido proceso para la emisión de circulares, violación a otra ley, violación a otras cosas, bueno, aquí sigue, al debido proceso contenido el reglamento de aplicación ha aprobado mediante decreto y sigue, bueno, la verdad es que queda anulado otra vez más, esto es como una reiteración porque ya se ve anulado, pero incluye siempre otros elementos, si vamos bajando al paso ahí para que la gente vaya viendo, incluye siempre otros elementos, este documento acaba de salir, entonces por eso se lo estoy leyendo. ordena la resolución sea publicada y esta decisión se puede interponer recursos, reconsideración y demás. Esta resolución, déjame ver, lo manda también una vez más a la PETCA y a todos los demás instituciones, yo siempre me pido en el PETCA porque esa es la que sabe, la que tiene dientes, ir ante un juez y este caso es posible que termine así, es muy probable que termine. Esto es un caso de ejemplo, ayer yo estuve en un proceso que pasé de una licitación para, que era totalmente diferente, abierto, la gente se paraba y es una licitación donde no hay nadie que haya puesto ningún, cuando los que ofertan, los que son parte de la industria, te están diciendo errores, tienes que hacerlo de modo que todo el mundo vea que eso es así, como esto, como este vaso de agua, transparente, o sea, la gente ve. No como el cuento de la lotería que puso ciegos y hicieron trampas también, ponían ciegos y después se veía e hicieron truco de cámara, sin truco de cámara, tiene un problema serio. El señor Hugo Veras, como saben, está de licencia, llevaba este proceso, todavía antes de marcharse estaban apelando a estas decisiones que yo creo, de todo punto de vista, que fue la peor parte que jugó el Intran. Que a uno le importa más qué papel jugaron las autoridades. ¿Por qué el Intran se pone en una acera que no es la suya? Es como si se pusieran en la acera contraria que no es la suya. Vaya a la acera de compras y contrataciones y siéntese. Esto es una gran lección para todo el mundo. Sí quería decir que ha salido la penúltima, porque todavía hay una investigación más. Todavía falta otra investigación, que creo que ya debería estar a la vuelta de la esquina y con eso, compras y contrataciones, termina una de las revisiones más amplias que se ha visto en este país. Yo no creo, no he conocido otro proceso donde uno y otra vez, uno y otro y otro y otro y otro. ¿Por qué? Porque vinieron los participantes, una y otra empresa. Uno vio una cosa y el otro otro y todos van, fallen, digan, digan, digan. Y al final cae en el mismo sendero, la nulidad del proceso. Ellos están en los tribunales, también los tribunales van a tener que opinar, pero esto es un caso de referencia, me parece a mí, en materia de compras y contrataciones. Hacemos una pausa, señor director, esto es brevísimo y estamos regresando de una vez. ¡Gracias!